Al menos tres personas murieron y otras diez resultaron heridas tras el devastador paso de un tornado en Carolina del Norte. El condado de Brunswick, al sur del estado, se vio especialmente golpeado por el paso del tornado que afectó a más de medio centenar de viviendas. Numerosas líneas eléctricas también sufrieron daños, ocasionando cortes de luz. Todo ello en medio de una histórica ola de frío en buena parte del país, especialmente en el sur y en el centro, con temperaturas mínimas récord, incluso en zonas nada habituales. Solo en Texas, casi tres millones de hogares se quedaron sin electricidad este lunes a causa de las fuertes nevadas y las heladas. Al igual que aquí, otros estados como Alabama, Kansas, Oregón, Mississippi u Oklahoma también han declarado el estado de emergencia.